¡Hola a todos! ¡Buenos días! Mi nombre es María de la Biblioteca Pública de NeuroShop y les doy la bienvenida a este tiempo de rimas bilingües conmigo, María. Hoy vamos a cantar Hickory the Curry Duck. Vamos a cantar Hickory the Curry Duck. ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! Hickory the Curry Duck. The mouse went up the clock. The clock struck one. The mouse went down. Hickory the Curry Duck. Tick tap, tick tap, tick tap, tick tap. One more time. Hickory the Curry Duck. The mouse went up the clock. The clock struck one. The mouse went down. Hickory the Curry Duck. Tick tap, tick tap, tick tap, tick tap. One last time. Hickory the Curry Duck. The mouse went up the clock. The clock struck one. The mouse went down. Hickory the Curry Duck. Yay! Español. Tick tap, tick tap, tick tap, tick tap. Hickory the Curry Duck. El ratón subió al reloj. El reloj dio la una. El ratón bajó. Hickory the Curry Duck. Tick tap, tick tap, tick tap, tick tap. Una vez más. Hickory the Curry Duck. El ratón subió al reloj. El reloj dio la una. El ratón bajó. Hickory the Curry Duck. Tick tap, tick tap, tick tap. La última vez. Hickory the Curry Duck. El ratón subió al reloj. El ratón subió al reloj. El reloj dio la una. El ratón bajó. Hickory the Curry Duck. Yay! Thank you everyone for joining me today. I wish you a wonderful day. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Les deseo un hermoso día. Bye bye. Adiós.